Porque hay una información que queremos compartir, Freddy, de un hombre que fue asaltado en el momento que llegaba a su casa. Barrio Hipódromo también, así como se dio el accidente... Cerquita. ...este episodio, muy cerca, pero de inseguridad. Freddy, contanos más detalles, por favor, porque incluso entiendo que hay circuitos de seguridad de lo que sucedió. Adelante. ...cerrado, donde se ve justamente al señor Manuel Narváez, con quien me encuentro en estos momentos, donde forcejea él con el delincuente, el motochorro, que lo toma a él por sorpresa. Nos decía justamente que lo apunta con el arma, incluso aparentemente gatilló el arma que tenía el delincuente, pero esa bala, afortunadamente, no salió. Se llevaron dinero, básicamente, los delincuentes, pero no es eso lo importante, sino el miedo, el susto con el que queda esta familia. Manuel, ¿habrá sido terrible ese momento? Sí, la verdad que fue un susto bastante grande, porque por acá, no, eso no pasa nunca. Yo vivo acá toda mi vida y nunca ha pasado así, que yo recuerde. Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Él te toma de espalda? ¿Venían ellos? ¿Vino de frente? ¿Cómo fue? No, yo venía a hacer unas gestiones bajeando acá por la calle, y tomo la calle que es la de mi casa, y me paso una moto. Y me paso la moto, estaban entre dos, y luego daban la vuelta más o menos por acá, y ahí cuando se dio la vuelta, yo dije, dijeron. Y ahí se bajó el que estaba atrás y empezó a forcejear, digamos, me metió en el suelo, me iba a patar, me intentaba pegar con la pistola, yo no, o sea, era un revólver, yo recuerdo bien, no era pistola. Y nada, eso creo que intentó agatillar y nos salió nomás la bala. Y pues llegamos en el forcejeo, yo tenía un SC, yo le guardaba mis documentos y todo eso, y una planta que tenía, que es justo en el fruto de mi negocio que tengo acá cerquita también. Y se llevaban lo que es la recaudación de la noche anterior. ¿Y te llegó a decir algo en algún momento dado? Dame lo que tenés, te voy a matar, alguna cosa de esas, sí. La verdad que yo del susto no recuerdo que me había dicho nada. Yo lo que le dije fue, no tengo yo nada, le dije yo. Y en esa persona más fuerte que era, iba a pelear. Así mismo fue. ¿Qué terrible, qué sensación más jodida te queda ahora, Manuel? No, un susto, una inseguridad, un susto muy grande. La verdad yo que he choqueado, no, 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 entré, fue acá más o menos frente a mi casa, luego cuando entré, lo primero que hice fue ver a mis hijas y la verdad que un susto bastante grande. ¿Llamaste a la policía o una cosa de esas? ¿Hiciste la denuncia, seguro? Hice la denuncia, sí, hice la denuncia. Hice la denuncia al mediodía, más bien pasada al mediodía, me hice la denuncia después de hacer todas las gestiones que tenía que hacer. Y... y nada, y así. Manuel, mostrame un poquito, tu casa es aquí donde estamos nosotros, ¿verdad? Y esto ocurre ahí enfrente, ¿no? Enfrente mismo, aquí en frente mismo, el circuito de salud que tienen ustedes es ahí de la casa, la casa de mi vecina, es la doctora. Ahí enfrente mismo fue, ahí en el pasto me tiraba el chastravillé, tengo el codo golpeado, la costilla acá, tengo un dolor impresionante acá a los lados. Y la patada que te dio, me imagino. Y yo creo que sí, fue una patada que me dio, no, no, no está, no está rota la costilla, pero tengo un dolor muy fuerte acá en el lado izquierdo. ¿Estaba con casco esa persona? Sí, estaba con casco, los dos. Uno tenía el casco blanco y otro tenía un casco negro, creo. Medio difícil de reconocerle el rostro así. Imposible. Imposible. No había ningún vecino en la calle tampoco para auxiliar. Y justamente no había nadie en ese momento, porque suele haber gente acá en la calle, suele haber unos obreros acá enfrente de mi casa. Siempre hay gente en la calle, pero justo en ese momento no estaba nadie. ¿Qué te queda ahora? Cuando caminas seguramente te vas a quedar con miedo. Y la verdad que es inexplicable, es un temor al salir en la calle, porque yo suele hacer mis cosas porque tengo todo cerquita acá, caminando nomás, vengo, me voy, me voy al supermercado, ando por acá. Siempre fue todo, si es por acá cerca, me movía, todo a pie nomás. Y ahora andar con mucho cuidado, la verdad que es un susto muy grande lo que tuve en ese momento. Dentro de todo, una desgracia con suerte que no te dispararon. Y la verdad que sí, la verdad que sí, después de todo lo que me pasó, fue una desgracia con suerte, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Narváez, la víctima en este caso aquí en el barrio Hipódromo, y donde se ven las imágenes del circuito cerrado de ese momento tan terrorífico, donde le apunta con el arma de fuego, imagino, ni puedo imaginarme la sensación que una persona puede llegar a tener en ese momento, Santiago. Y estamos viendo, Freddy, además de escuchar el relato, esta imagen que es la del momento exacto en la que el delincuente apunta a su víctima ya estando en el piso. Qué desesperante, porque en ese momento no te pasa por la cabeza otra cosa más que es el último minuto de vida, el último segundo de vida que tenés. Esa es la imagen que tenés en ese momento. Totalmente, es el... uno no sabe qué puede pasar en ese momento, ¿verdad? Sí. Es increíble, esta foto no es de una película, es la vida real. Es la vida real. Es la que se vive todos los días, la inseguridad de todos los días. En el barrio Hipódromo, mismo lugar donde se había dado el accidente. Qué terrible esto, ¿verdad? De gente dispuesta a matar por nada. O sea, no... Evidentemente este delincuente no sabía cuánto había en el neceser que tenía su víctima. Pero ya directamente apunta. Y creo que dijeron en algún momento que no se ejecutó el disparo. O sea, que gatilló. Gatilló, pero no salió la bala. Al no haber algún elemento que agrave esta situación, es probable que este caso no quede más que en la memoria de este hombre como el momento más difícil en su vida. Pero tanto para la policía como para la justicia va a ser un caso más. Y es probable que este dúo de asaltantes, de delincuentes, siga haciendo lo mismo. E incluso puede que la próxima vez la bala sí salga. Pero es increíble como este tipo de casos se repiten y no se cierra el círculo. Porque siguen, o sea, siguen asaltando en la misma zona o se van a otra zona. Y por ahí, si se avanza y se da un paso más y son detenidos, son puestos en libertad en cuestión de horas. Sí, realmente. Es una pena, pero sucedió, reitero, en el barrio Hipódromo. Y hay que ver a partir de aquí cómo actúa el Ministerio Público también y cómo tipifica. Si es que eventualmente habla de una tentativa de homicidio, podría ser un elemento mucho más complejo a la hora de investigar. Ya que el relato es que el delincuente gatilló, pero no salió la bala. Y se ve también eso en las imágenes. Vos sabés que además de eso que dice Luis, cuando la estrategia del combate a la delincuencia es tan ineficaz, para mí, además de la impunidad, lo más peligroso es el efecto contagio. Porque estos delincuentes hacen también su análisis de riesgo. Y dicen, si yo salgo a cometer esto, ¿qué probabilidad es lo que tengo de ser sancionado? Ah, tengo mínima probabilidad. Y si me sancionan, ¿qué es lo que va a suceder conmigo? Y hoy está dentro de dos semanas. Había un delincuente que era oportunista, que él a su víctima le dijo, pero anda, denunciame, si yo en una semana voy a estar otra en la calle. Tenemos que hacer la pausa. Gracias, Freddy, por este contacto. Gracias al testimonio de la víctima también.